Buenas noches familia de Morena Visión, ha llegado la noche y es momento de irnos a descansar, pero no sin antes entregarle nuestras vidas al Señor y darle gracias por haber cuidado de nosotros, de nuestra familia y de nuestro hogar. Pidámosle con todo corazón que nos libre de todas las preocupaciones y que nos brinde un buen descanso para mañana poder rendir de la mejor manera nuestras actividades. Acompáñame con esta hermosa oración, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amado Dios, otro día está llegando a su fin y no hay mejor manera de terminarlo que delante de tu presencia, agradeciéndote por cada instante vivido, por los momentos buenos que me hicieron feliz y también por los momentos difíciles que me ayudaron a crecer. Quizá este haya sido un día lleno de retos, pero a cada momento sentí tu presencia en mi vida, soportándome, fortaleciéndome y guiándome por el camino que tú pensabas que era el más conveniente. Ha llegado la noche y es momento de descansar, pero no sin antes entregarte mi vida, la vida de mi familia y nuestro hogar. Te pido que seas tú mirando nuestros corazones, nuestras preocupaciones y dándonos un buen descanso. Por favor cubre nuestra casa con tu manto y permite que la noche se llene con tu amor. Te suplico que nos libres de los peligros nocturnos, de toda situación inesperada y que nos permitas liberar nuestra mente de las preocupaciones. Y mañana, cuando el primer lucero del alba anuncia la llegada de un nuevo día, te pido que nos fortalezcas, nos revitalices y nos apoyes en todas nuestras tareas y obligaciones. Te pido también por todos aquellos que en esta noche precisan de ti, por todas las personas que están tristes, por los enfermos, por los preocupados y por todos los que tienen alguna gran necesidad. Por favor toca los corazones del mundo y haz que en la tierra florezca el amor, la esperanza y la unidad. Para que todos juntos como hermanos podamos entendernos y ayudarnos los unos a los otros. Amado Dios, en esta noche te entrego mi vida, mi familia, nuestro hogar y nuestro descanso. Por favor danos tu consuelo, tu paz y tu amor y permite que al despertar nuestros pasos se encaminan hacia ti y hacia las hermosas bendiciones que tú preparaste para nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Muy buenas noches hermanos y hermanas. Yo soy el hermano Enrique y gracias por orar siempre conmigo en Morena Visión. No olviden suscribirse y regalarnos un like y dejarnos un comentario para que sigamos orando juntos. También no olviden dejarnos en los comentarios las oraciones que les gustaría que quisiéramos juntos. Que tengan una feliz noche y una bendecida mañana e inicio de semana. ¡Gracias!